Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo en esta ocasión. Vamos a comentar una serie española que ha estrenado en Netflix recientemente, hace pocos días, concretamente el 29 de diciembre del año 2023 que acabamos de terminar. Me estoy refiriendo a la serie titulada La Casa de Papel Berlín, que pertenece, como podéis ver por el título, a la saga de La Casa de Papel. En este caso sería una precuela o spin-off de La Casa de Papel centrada en Berlín, en uno de sus personajes principales. Y cuenta con una extensión de 8 episodios y la duración de los mismos varía un poquito, pero bueno, viene a estar en unos 50 minutos de media de duración. El primero y el último son más largos, de casi una hora, y los episodios centrales pues son algo más cortos, entre los 40 y 45 minutos. Bueno, total, al final a media, pues estarán 50 minutos de media por cada uno de los 8 episodios que tiene esta serie La Casa de Papel Berlín. Y está creada, al igual que el resto de temporadas de La Casa de Papel, por Alex Pina y Esther Martínez-Lovato. Aquí en Series Son ya hablamos de las 5 temporadas de La Casa de Papel original, por así decirlo. Y bueno, nos gustó sobre todo la primera mucho, pero luego ya el conjunto, ya en total, como nos parecían que bajaban un poco la segunda, la tercera, el cuarto y la quinta, pues le dejamos la calificación en unas 3 estrellas, que tampoco está mal. Aquí en La Casa de Papel Berlín, la trama principal también es un robo, con esto no os hago ningún spoiler, un robo que esta vez no es en Madrid, sino que es el robo principal en París. Digo la trama principal porque, bueno, también se entremezcla con algunas historias personales de los personajes, sobre todo historias relacionadas con romances amorosos. Pero vamos, la trama principal es el robo. De hecho, en mi opinión, al menos, cuanto más interesante está es cuando hay acción relacionada con el robo. Y cuando, en mi opinión, puede ser que baje un poco, lo cual la hace un poco irregular también a la serie, pues puede ser que en algunos momentos relacionados con la vida personal de los personajes, pues se haga un poco menos interesante, un poco más densa, un poco más... vamos, que baje un poco, por decirlo de una forma clara. Así que en ese sentido, pues podría ser algo irregular la serie. Aunque, bueno, la trama principal, como sigue siendo la que es, pues mantiene, digamos, ese interés. Por lo tanto, en conjunto, en su conjunto, pues está entretenida y se deja ver bien. Y esos momentos un poco más bajos tampoco son suficientemente grandes como para que emborronen el resto. En cuanto a las interpretaciones respecto a la casa de papel clásica, por así decirlo, pues tenemos caras que evidentemente son conocidas, porque ya han estado a nivel protagonista en la casa de papel, ¿no? De siempre. Y luego también, pues tenemos algunas caras nuevas, ¿no? En cuanto a las caras nuevas, pues podemos hablar de la actriz Begoña Vargas, la joven actriz Begoña Vargas, que aunque es joven, pero ya la habréis visto posiblemente en otros trabajos, tanto en series como en cine, por citar algunos trabajos, pues Bienvenidos a Edén, la serie Bienvenidos a Edén, y películas, pues Centauro, Las leyes de la frontera, en fin, que es una actriz joven, pero que ya tiene, pues una cierta experiencia en sus espaldas, y bueno, y es una buena actriz, yo de momento me parece que sus interpretaciones son buenas, y también aquí en la casa de papel Berlín creo que hace una buena interpretación. Otra novedad es Michelle Jenner. Michelle Jenner, que como sabéis es una actriz ya que no llega a los 40, es decir, todavía joven, pero que ya tiene una dilatada experiencia, pues aquí en la casa de papel Berlín me ha gustado mucho también, ¿no? Creo que interpreta muy buen nivel a su personaje, y vamos, a mí me ha gustado especialmente aquí en la casa de papel Berlín, me ha gustado un poco, de un modo especial, me ha gustado la interpretación de Michelle Jenner. Luego tenemos al protagonista Pedro Alonso, que evidentemente hace de Berlín, y está, está en su personaje, está metido en su personaje, al igual que en la casa de papel, y lo hace muy bien, lo hace muy bien su personaje. También está el veterano actor ya Tristán Ulloa, que también me ha gustado bastante, lo hace bastante bien. En cuanto a caras que os pueden sonar más respecto a otras casas de papel, pues tenemos a dos actrices, a Naya Ninri y a Isiari Tuño, que también tienen dos papeles dentro del reparto de esta serie, y están bien. Por tanto, en conjunto, la casa de papel Berlín, podemos decir que es una serie bastante bien interpretada. Y a destacar, en mi opinión, todavía más, la interpretación de Michelle Jenner. En cuanto a otros aspectos, pues por ejemplo, la música, creo que tiene la música más o menos el mismo estilo de música de la casa de papel, y luego, como se desarrolla gran parte de la acción en Francia y en París, pues tiene una selección de música de autores franceses muy bien elegida, muy bien traída. Otros aspectos técnicos, como puede ser lo que aparece en pantalla, es decir, el diseño de producción, el arte, todo esto, la ambientación, la escenografía, todo esto, pues está bien, yo creo que está bien. Y la fotografía no es que me entusiasme de un modo especial, pero creo que también está bien, está bastante correcta. Así que en general, ya un poco a modo de conclusión, comentaros que la casa de papel Berlín es una serie, en general, bastante bien realizada, en términos generales, y también se deja ver y es entretenida, a pesar de algunos altibajos, que ya os he comentado antes, que a mi juicio sí que tiene algunos altibajos y eso lo hace un poco irregular, pero sería la única pega. En principio es una serie bastante entretenida en general, que se deja ver, y además está bien interpretada. Estaría entre tres y cuatro estrellas, y son tres estrellas, finalmente tres estrellas la nota que le vamos a dejar. Y dicho esto, pues nada más que comentaros, nos seguimos viendo, si os apetece en próximas ocasiones, muchas gracias a todas y a todos.